Vamos a el debut de este 2023, de esta sección que no revolucionó la radio del año pasado, no le fue tan bien, fue un reme constante. Lamentablemente. Pero este año, este año... ¡Oh! ¡Por favor! Este año la rompe, este año la rompe, fue... Daba una preparación el 2022 para lo que va a ser este año. Aprendimos de nuestros errores. Aprendimos de nuestros errores, él aprendió sus errores. Estuvimos en una charla técnica diciendo, Barba, yo era Scaloni. Le decía, vos sos Messi, Barba, vos la tenés que romper. Jugá, hacé lo que quieras. ¿Qué necesitás para romperla toda? No sé, vamos a ver ahora. Vamos a ver si entendió. ¿Vos hablaste con el Barba sobre el tema móvil? Estuviste con él. ¿Vos sos mi Pablo Aymar? Le dije, todo distinto al año pasado. Perfecto, perfecto. Todo, pero todo. Así que vamos a ir con el primer Barba Móvil del año. Hola, Barba, ¿cómo estás? Oli. Hace, hay un sol espectacular. Pase, sí, claro, pase, pase. ¡Ahí esa señora! ¡Ahí esa señora! La velera es vuestra. Claro. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Me imagino a la señora llegando a su casa diciendo, no sabés, hoy me saludó un muchacho. Entendida. Transpiradísimo estaba el muchacho, pobrecito, no podía más. Justo salió el sol, ¿eh? Estaba nublado, se venía el mejor Barba Móvil, ahora con el sol, bueno, es muy difícil, ¿no? Barba, después de la charla técnica que tuviste con Mil y conmigo y demás, ¿reviste este móvil? ¿Cómo va a ser, digamos, ya nunca más el hola, cómo dice que le va, esas cosas? No estaría recordando la charla técnica. No sé si tuvimos charla técnica, Julio. 254. Con respecto al... pensé que era con respecto a la llegada tarde, Julio. No, eso también. Fue larga la charla. Ok, claro. No, 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 me habré desorientado en algún momento. No, voy a arrancar como siempre, Julio. Arranquemos, arranquemos a recordar. ¿Cómo andaba adentro? No, no. No, no. Arrancamos como siempre. Arrancamos como siempre, bien. Parece que morimos con todo hoy. Ahí está. Ah, no tiene teléfono. ¿Cómo andaba, maestro? ¿Todo bien? ¿No? Bueno, papito. Barba, ¿tenés algún tema para hablar? Absolutamente no, Mili. ¿Tambasito de batalla? Barba, en que sos el mejor. Ah, en que sos el mejor. Ah, bueno, me gusta. Linkeado a The Best. Me gusta, me gusta. Loncaro, ¿eh? Estamos en vivo para Vortix. Hola, Loncaro. Sí, encontré el video mío sacado en la final. Muy bien. Lo mandé. ¿Cómo le va, caballero? Estamos en vivo para Vortix. Vamos a ver después. ¿Cómo anda? Ahí está, ahí está. Vio que ayer tuvieron los premios The Best y Messi, mejor del mundo, Caloni. A ver, sí, cuidado con eso. A la sombra, a la... ¿Lo vio, vio algo? Y un poco, ¿qué querías saber? ¿Qué querías saber? Creo que soy el mejor. No, yo de dormir me cuesta. No duerme la vez. Ah, ok, ok. ¿Asado, gran asador? No, no, nada que ver. ¿Artista, algo artista? ¿Artista? No, tampoco. Me hubiera gustado, pero no. ¿A qué se dedica o qué se dedicó, no? No, ya soy jubilado. ¿Y sí? ¿Qué pregunta? Este... No, vendí café el último trabajo que estuve. Ah, muy bueno. Grano a grano, ¿no? Sí. Ahí está, te quedó el chiste. No tiene filtro el barba con el chiste. No tengo filtro, eso es buenísimo. Por Parque Centenario, pero no adentro del parque, sino en los alrededores, ¿no? Muy bien. ¿Y el peor en qué? Sí, no sé. La verdad que... En muchas cosas, pero bueno... Largue, barba, largue, largue. Dejelo, Ernesto, que siga. Yo soy un poco lento, digamos, por algunas cosas. Bueno, pero la velocidad es relativa. Ernesto, muchísimas gracias por este aporte. Gracias. Que tenga un hermoso día. Bueno. Cuidado con el sol, ¿eh? Bien, Ernesto, bien, Ernesto. Abrazo, Ernesto. Bien, bien, bien. Arrancamos allá, ¿eh? No queremos que venga café en el parque, por favor. Arrancamos allá. Afuera del parque, afuera del café del parque. Grano a grano fue increíble. De los mejores. Sí, sí. ¿No? Sigamos, vuelvo, busquemos. ¿Cómo ando, maestro? ¿Todo bien, papá? Ay, ay, ay. Parece que estamos con toda hoy, ¿eh? Hoy estoy bendecido. No, chico, hoy va a andar bien. Hoy va a andar bien. Sí, 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 sí. Mirá, ahí viene. Oh, esa señora que tiene unas ganas de hablar. No, no. No, gracias a Dios se metió en el supermercado. No, porque iba a ser dificilísimo con barbijo. Señora con barbijo iba a ser muy difícil. Sí, sí, sí. Preparate una pregunta para Tuki. Ok, ok. Creo que la veo de atrás. No, ya me quiere esquivar. A ver. Y estamos en Vorderix. ¿Me quiere esquivar? En vivo para Vorderix. Pero Sober. ¿Me va a esquivar? No, no, no. No, no. Agarra el carrito. Muy bueno, muy bueno. Ah, ¿cómo le va? No, no, listo. Estamos en vivo para Vorderix. ¿Cómo es su nombre? Roxy. Roxy. Me gustan los tatuajes, Roxy. Ah, bien, Roxy, tatuadita. ¿Pero por qué? ¿Qué querés que te diga? Ah, mirá. Un infinito, un trébol, un colibrí y unas estrellas. ¿Estas son las tres de la Copa del Mundo? No. Mi hijo, mi mamá y yo. Ah, pero bueno, podía ser también para... Vos sabés, Roxy, ayer Messi, mejor jugador del mundo, Escaloni, mejor jugador del mundo. Estamos hablando de los mejores. Roxy, ¿en qué es la mejor usted? O en qué es muy buena. Ay, ay, se está cortando, se está cortando. Ay, se nos está cortando. Se está cortando. Ay, se cortó, se terminó de cortar. Se intimidan con qué es el mejor. Con qué es muy buena. Claro, con qué es muy buena. Sí, es que es difícil la pregunta. Te dejan medio regulando y en ese momento se te escapan. Claro. Para mí tenés que tirar un ejemplo de toque. Yo soy el mejor en tal cosa. Me mata que no sé qué fue de la vida, qué jugador. Yo de que vine acá no lo vi. No. ¿Alguien lo vio? No voy a estar de vacaciones. Estoy escuchando lo que está pasando allá. ¿Vos lo viste, qué jugador? Nadia, vos, Mili, lo viste, qué jugador. No. Yo lo vi ayer, me parece. Yo lo vi a qué jugador. Pero lo vi ayer. ¿Qué pasó? Hay problemas. Hay problemas técnicos. No, la gente, ¿no lo cortamos? Se cortaron por problemas técnicos. Algunos HP, si lo quieren cortar, díganle. No, ahí lo tenemos al sol, pobrecito. ¿Estás? Sí. Perfecto, listo, buenísimo. Me estoy, estoy transpirado. Sí, obvio. Andá, en la sombra andá. A la sombra, ¿no? Sí. Dicen que 35, la máxima, mañana sigue subiendo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿En serio? Así que por suerte hiciste el móvil hoy. Sí, bueno, por lo menos. Amigo, te doy un consejo, Barba. Por favor, Mili. No le digas en qué sos el mejor, en qué sos muy bueno, pregúntale, porque se taran con el mejor. Es verdad. Y tirale el ejemplo de dormir. Sos el mejor dando consejo, Mili. Sos el mejor dando consejo, bueno. Eso es verdad. Y tirale un toque al ejemplo, así se lo cura más. Ok, porque la habías conquistado con los tatuajes y la perdiste con... Están planeando el móvil, Barba. Sí, igual había sacado una gran respuesta y tuvimos ahí un... Ay, qué dijo, qué dijo. No, no, si te digo, te morí. No, guárdatela, guárdatela, guárdatela. Barba, ¿qué jugo está? ¿Qué jugador? Vos sabés que sí. Ay, pero... Vos sabés que sí. Mirá, ahí está. Sabe qué jugador que está, Barba. Sí, sabe que está. Pero en su momento... Hace negocio el jugador ahí, ¿no? Es un puestito de otra cosa. Sí, tú me vas... Está haciendo sus cosas. Lo que me falta que... No, vamos a meter en problemas. Siempre está hablando con un tercero en un lugar medio alejado. Sí. Sí. Ahí es todo dólar, ¿no? Venden. Sí, acomodan ahí. ¿Qué están haciendo? Che, ¿a dónde se van? ¿Llevan de viaje? ¿Eh? ¿Qué es todo esto? ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Estamos... Estamos con una puntería total, ¿eh? Total. Es el primer barba móvil de la temporada. Para Vorterix. Venimos flojos, ¿eh? Venimos flojos. Vorterix en fiesta plop y en fiesta puerca. Y ahí está. Llevar la ropa a la bar. Ah, muy bien. El fin de semana se reutilizan muchas tangas. Ah, mirá. ¿Este fin de semana hay plop acá? Sí, hay plop acá. Todos los fines de semana hay plop. Barba, ella... Los viernes y los sábados fiesta puerca. Barba, ella es Ana de Vín, creo que es. Ah, sí. Estamos con Julio Leiva. Julio, te conoce, porque Julio... ¿Conoce? Claro, tiene una banda. Bueno, hola, Julio. ¿Cómo estás? Ahí, no me escucho. Ponéle el auricular. Tenemos un... ¿Tenés una banda, dígame? Sí, tengo una banda. ¿Cómo me llamás? Mi banda se llama Ramén. Ramén. Ajá. Ahí está. Sí, sí, estamos en vivo con el señor Julio Leiva. ¿Es todo tuyo, Julio? Ana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tu banda es Ramén, no? ¿Se llama? Sí, mi banda se llama Ramén, obvio. Perfecto, así que ahora vamos a poner un poquito. ¿De dónde estás saliendo del teatro? ¿Por qué estás en la fiesta, Plop? Claro, yo soy la productora artística de la fiesta, Plop, así que me encargo de vestuario de todo. ¿De todo? De todo lo que pasa en la noche. ¿También del baile, de todo? De mi banda. ¿Viste, viste? ¿De todas las coreos, todo eso también te encargas vos o no? No, hay diferentes tipos de coreógrafos. Porque tengo acá a una persona, a Emiliano Millie, que le encantaría bailar en la fiesta, Plop. Ah, bueno. Sí. ¿Montado? Montadito. Claro. Montadito, obvio. Sí, sí, sí. ¿Pero son difíciles las coreos? No, por lo general no, depende. En Puerca a veces se ponen un poco más complicadas porque hay más bailarines, pero ahora Puerca se viene un poquito más recargado, así que se necesita un poco de cuerpo y mostrar un poco de las partes. Perfecto, pero ¿qué tolerancia hay al que hace el acorio más o menos, pero que le pone onda? No, hay que ponerle siempre onda, no importa. Y listo, no importa. Es la actitud la que va. Bueno, entonces sí. Ana, necesito que me cuentes un chisme de Tinelli. ¿Estuviste ahí en el...? ¿No? ¿Fuiste una de las...? Estuve en el Canta conmigo. En el Canta conmigo. Ah. ¿Algún chisme de...? Tinelli no, Tinelli es un capo, es un potro aparte. ¿Sí? ¿Opa? Ah, mira. ¿Daddy? Sí, Daddy. Daddy, re mil. Daddy tiene alto perfume y nada, y alto conductor. O sea, me sorprendió. ¿Sabes que todo el mundo dice que tiene un buen perfume? ¿Querés saber qué perfume usar? Es muy Villarruel eso. Porque de la dupla Villarruel, cuando estaban juntos, porque van destilando. Sí. Yo estoy de crocs, no lo puedo creer. No pasa nada, nadie te firmó los pies. No, 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 no se te están viendo los pies. No, les firmen los pies. Se deschabó sola. Claro. Nadie lo había visto, se deschabó sola. ¿Viste cuando te encuentran típico... Típico poquito, un poquito ahí. Pero bueno, las medias. Pero no te preocupes que tenés un hondón tremendo. No pasa nada. Bueno, gracias Ana, ¿eh? Tramitamos los de Mili, entonces. ¿Cómo? Los de Mili para que baile... Para la corea. Dale, dale, Mili, mandame tu perfil. Opa. Perfecto. Que lo castigamos. Y te mando un video bailando. Buena onda, gracias. ¿Viste? Al final, alta charla. ¿Eh? Bueno, hablando... ¿Cómo te llevas esto? No, ahora me tomo un taxi. Estoy esperando a alguien que me dejó plantada. Está enojada ella, está enojada un poco. Estoy esperando al chico que tenía que ayudarme con esto y no vino. ¿Viste? Está re caliente. Echalo. No. Barbita, hablando de baile, tenemos el challenge, que subieron un challenge al Instagram de Crossover. Sí, 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 sí. Lo tendrían que mostrar acá. Sí, podemos verlo, si lo tienen ahí, para verlo. Subimos un challenge al Instagram de Crossover. Le voy a poner el currículum. Sí, me gustó mucho un comentario que dijeron que Mili parecía esos muñecos inflables que están en la... El muñeco de Bomería. Lo que pasa es que no se empiezan a decir la coreo. Yo pensé que había terminado y dicen, ¿y la segunda parte? Y digo, no, ¿cómo segunda parte? Claro. Es un montón. Barbad, ¿cómo te sentiste bailando el challenge? Es que yo no bailé. No bailaste vos. Yo estuve ahí como medio intentando... Claro. Igual que ustedes hayan estado tan mal atrás, hizo que Jime y yo nos desayunamos muchísimo. Sin hacer demasiado, nos destacamos muchísimo. Las dos la rompieron. La rompimos en un contexto que era fácil hacerlo, digamos. Era fácil romper. Un contexto favorable. Me gustó. Igual nos aprendemos una coreo en cinco minutos, Reyes. Ey, ey, ey. Oiga, oiga. Barbita. Sí, qué calor que hace, Che Julio. Ándra. ¿Qué calor? ¿Estás bien? Vamos. ¿Cómo se pone el sol? Se hace calor. No sé por qué se pone el sol. Encima sale quemado. Por el tiro. Pero sale quemado encima. Ponete, va afinando para otro lado. Ahí está. ¿Qué ju? Sí, pasa que yo quiero cerrar con que ju. Ah, ok, ok. Con que ju me tiene que acomodar el año, básicamente. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Y sigue en la charla. Sí, no, no. Charla siempre, que lo vemos, está charlando. Es muy asociable. Charla profunda, ¿eh? Claro, está en la segunda. ¿Y el amigo de Keju quién será? ¿Cómo? ¿Y el amigo de Keju? Eh, Andy, ¿qué calculo que anda por acá, che? Interrumpirla en la conversación. Claro, me tiene. Pasa que no sé y llego. Ah, bueno, bueno, bueno. No sé y llego. Tenemos el video para ver este challenge. Adelante, por favor. No, no sé y llego. No, no. A ver. Ahí el salto lo hicimos muy justas. Ahí está, te ríe. ¿Es el peor challenge que vi en...? Ey, ¿la robaron a Emilia o no? No, 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 no. Al pedo, no. Arrobame la Emilia, claro, que sepa. Algún día va a venir, ¿no? El primer plano a la barba. Que sepa, Emilia, todo lo que hicimos. Ay, me duele el crimen. ¿Qué estarán haciendo? El barba ni se agachó. Nada, nada. No le pusiste onda, barba. Nada. ¿Cómo? No le pusiste onda. No, pará, pará, Julio, pará. Yo te dije, yo no lo iba a hacer, pero vos estabas en la duda. Finalmente lo hiciste. Y no, no. Dejé todo, Julio. No sé por qué. Pero de los tres creo que el más... De los cuatro, perdón. Ni me contaste, dijiste de los tres. ¡Qué tal, Lunez! Yo estaba, ¿eh? Dejé todo, Julio. No sé por qué me decís eso. Bueno, si lo quieren volver a ver, se meten en la cuenta de Crossover y ahí lo... Claro. En la cuenta de Instagram de Crossover está. Sí. ¿Viene alguien, barba? No, la verdad que no. Recién se metieron un bocinazo terrible acá. Ahora el del camión está discutiendo con el de la moto. Ah, mira. Acercate y pregunta. Acercate y pregunta. ¿Qué pasó, decíle? Acercate y pregunta. Pero ahí le cortó el semáforo. ¿Todo bien? ¿Qué te hizo? ¿Eh? Excelente, vos. Laburate un poquito. Bien ahí, me alegro. Buen día, papá. Vamos, vamos arriba. Casi se lo lleva puesto al de la moto. Sí, acá dice, en el PAMI se mueven más, dice. Epa. No, che. Gerontofobia, no. 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 Le decimos no a eso. Eso es como el señal, barba. Sí, sí, yo bajo data. Che. Bueno. 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 Mostrame, vení acá a pantalla completa. Ahí viene alguien. Vení. Ahí está, ahí viene. Vení. Aquí no hay nadie, ahí. Vení. Vení. Ahí viene. Ahí viene. ¿Qué hace, pedazo de player? Qué jugador. Este sí que es un perdeo player. Qué jugador. Una estrella, una estrella. ¿Tuviste 20 minutos hablando con el muchacho ese? Sí, porque me pedías algunas cosas que me pedías comentar. ¿Cómo? Ah, bueno, bueno, bueno. Entramos en la turbidez. Cosas personales. La gente acude a usted con cosas personales. Sí, sí, sí. Yo arreglo todo. Yo arreglo todo. Una fuente de sabiduría. No, una fuente, una catarata. Ah, una catarata. No merma, a granel. A granel. No se seca nunca acá. Es una cosa de loco. Lo digo desde la humildad, porque soy humilde. Claro, claro. Yo no hay nadie. Ah, eso. Bueno, eso me mecha la pregunta. ¿Viste que ayer en Messi, Scaloni, Livo Martínez, todos los mejores? Vos, ¿en qué sos el mejor o en qué sos el más bueno, digamos? Y tendría que pensar, porque soy superior en todo. No sé, en todo. No, no en todo. En todo. No quiero fanfarronear. No, 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 no. Y ahora, mirá, te la voy a complicar. ¿Y en qué sos el peor? En nada. Muy bien. Muy bien. En humildad es el peor. Claro. En humildad es el peor, ¿verdad? Soy más. Soy el más. El más. Para mí es el más sociable. El más jugador. ¿Cómo, Mili? Para mí es el más sociable. El más sociable, dicen. Sí, más que sociable. No quiero jamás. De locos. De locos. De locos. Me encanta, me encanta esa actitud. Y vos, esta actitud la tenés siempre, digamos, ¿no? Sí, desde que me levanto hasta que me levanto. Porque no duermo tampoco. La gente me llama. Estoy todo el día ayudando. No sé, soy una máquina. A vos, a las 4 de la mañana, capaz alguien te llama y te dice, che, vos sabés que estoy con esto. Claro. Barba. Yo estoy todavía con otro, entonces sigo, viste, un rato más. Hasta las 5 de la mañana estoy. Preguntale sobre los rumores que en ese puesto de diarios no venden diarios solamente. Gente, denuncia fuerte. Esto es lo que te voy a decir, jugador, es fuerte. Espero que no lo tomes a mal. Pero hay rumores, habría rumores. Estamos en vivo con el hombre que los maneja. Dicen que en este puesto de diario no solo venden diarios. ¿Qué tenemos para decir al respecto? No, no digo que es una romería, pero un almacén de todo. De Ramos Generales. Almacén. Sí, sí, un almacén. Y cuando... Digamos, una pulpería, digamos, como se decía. Ah, una pulpería. Barba. Vienen guitarreros. ¿Sí, Mili? Sí. ¿Y cuando qué jugador se va a la esquina? ¿Está con otro quiosquito? ¿Cómo? Cuando... ¿Qué jugador se va a la esquina? Sí. ¿Está con otro quiosquito? ¿Está haciendo alguna otra cosa? Cuando vos te vas a la esquina. Sí. ¿Hay otro quiosquito? ¿Ahí estás ahí orquestando otra cosa? No, porque me tengo que parar ahí porque la gente sabe que estoy en la esquina, entonces vienen a consultarme, ¿viste? Porque no me gusta mezclar. De ahí para allá es una cosa. Para este lado es otra. Vos citás en la esquina, no citás de este lado. No, no, de este lado para acá no. Vos fijate que acá no estoy. Claro, claro. Y acá, ¿por qué manda a este? ¿Eh? Acá manda a este. No, no, no. Ese. No, la última vez que me pegó la patada yo dije, debe ser por algo. Pero mirá, te pegó la patada y mirá. Sí. Ah, mirá. ¿Eh? Mirá. Se lastimó. Eh, Barba. Sí, Julio. Hagamos la última pregunta con Kejo y cerremos el móvil porque tengo aquí a Nadia con su sección. Tenemos la masterclass, muchas cositas. Perfecto. ¿La pregunta la haces vos, Julio? No, no, no. ¿La tengo que pensar en este mismo momento que yo estoy desarrollando un poquito? Ah, estás estirando. ¿Eh? Ahí está. Ya la tengo. Escuchá, jugador. ¿Eh? ¿Eh? Es esto. Jugador. Arranca el Barba Móvil, temporada 2, a partir de ahora, todos los martes. Tengo tu bendición, tengo tu energía. Yo cada vez que baje te voy a buscar, ¿eh? Sí, 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 yo estoy a disposición. Sí, 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 sí. El tema de números, ¿ya hablaste con Julio? No, no, casualmente, pero ahora cuando sea que lo voy a... O sea, no lo quiero apretar ni nada, pero, ¿viste? Escuchame, Julio es bravísimo, ¿eh? Julio es bravísimo. No lo vas a poder apretar, ¿eh? Mirá, yo tengo los amigos míos que son de la barra de Chacarita, capaz... ¡Upa, upa, upa, upa! No, no, che. Con tres, con tres nada más que vengan. No, pero mirá que Julio los conoce a todos también, ¿eh? Los conoce a todos, Julio. Julio viene con la matanza, ¿eh? Agradecerle en el último móvil a qué jugador. Julio, muchas gracias por todo este año con nosotros, ¿eh? Julio dice, agradecerle el último móvil a qué jugador. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Al servicio de la comunidad. A qué jugador. Qué jugador. Qué me hace, play.